Estamos conectados con un caracterizado hincha de Boca, con un caracterizado hincha de Boca, que es Larry DeClay, pero que además viene llevando adelante una campaña, esto que hablamos tantas veces del Boca Solidario, y queremos que nos cuente cómo es esto. Buenas noches, Larry, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Qué están? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, a ver, gracias a vos. Contanos que hice esa campaña. He visto por algún lado sangre azul y oro. Yo cuando me la fui a sacar siempre era colorada, y siempre me pareció que era una injusticia para conmigo mismo. Ahora, si hay sangre azul y oro, yo quiero tener. Larry, vos sabés que además nosotros todos los programas, o casi todos los programas, nos conectamos con los consulados. Y nos decían los consulados, no, tal día, que era el día que ahora vos vas a explicar, estamos en la campaña solidaria porque es internacional. Explícanos cómo es este tema. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, yo me convocaron del Departamento Interior y Exterior del Club para hacerme el cargo de un área que se creó nueva dentro del departamento, que es de Inclusión y Acción Social. Entonces, bueno, todas las peñas y todos los consulados del club, desde siempre, hacen mucha actividad solidaria. Sobre todo aquellos que están en, por ahí, no en ciudades muy grandes. Todas, igual, todas en el exterior, en las grandes ciudades, pero los que tienen los pueblos, donde más solidarios son, donde más se piensa en el otro. Entonces, con Carlos Colombo, el presidente del departamento, hicimos hincapié en que las campañas que se estaban ya teniendo en carpetas se hagan todas al mismo tiempo, porque eso visibiliza de una manera más importante y potencia la acción. Entonces, una de las actividades justamente de este mes de diciembre, del 7 al 11 de diciembre, más allá de que cada peña o consulado por ahí lo pone en la fecha más acomodada a su realidad, pero entre el 7 y el 11 de diciembre inundamos el mundo de sangre azul y oro. Todos los hinchas de boca, socios y simpatizantes vamos a donar sangre a través de las peñas y los consulados en la Argentina y en el mundo. Vos sabés que, es una cosa que nos llama la atención, porque con este tema de los consulados nos hemos comunicado con el consulado de Kuwait, con el consulado de Milán, de Cochabamba, de todas partes del mundo. Y siempre, siempre, cuando le pedíamos que nos cuenten las actividades, y a su vez nos comunicábamos con gente de las peñas. Y cuando le decíamos siempre, en todo este tema de pandemia, siempre aparecía esta beta que vos estás contando. siempre el consulado o la peña, donación de ropa, alimentos para los más necesitados, o sea que hay una actitud de las peñas y de los consulados también, no solamente de este boca, sino de este boca que queremos todos, que es un boca solidario, ¿no? Sí, un boca solidario, un boca donde se le dé lugar a las peñas, al socio. Nosotros, la política que tenemos dentro del departamento, fue consensuado con Carlos Colombo, es, nosotros si vamos a trabajar conjuntamente con las peñas y los consulados, dentro de un área de inclusión y acción social, lo que menos vamos a apuntarle al socio a quién votó, a quién va a votar, no nos interesa. Nosotros tenemos que ser solidarios de verdad, entonces, trabajar mancomunadamente entre todos, para poder ayudar al prójimo. E inclusive estamos armando algunos convenios con otros clubes, porque yo creo que es así, bajo un lema que es el siguiente, nos divide los colores, pero la solidaridad nos une. Yo creo que estamos en un momento de la Argentina y el mundo, y sobre todo con esta pandemia, que si no entendemos por dónde va el juego, justamente ya que estamos hablando del fútbol, para dónde va la pelota no entendemos nada. Y te hago una pregunta, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, cada peña y cada consulado tiene su propio mecanismo, lo que hicimos es unificar la fecha, para que todos hicieran esto al mismo tiempo, nosotros por otro lado estamos haciendo convenios con la Cruz Roja Argentina, lo que es importante, porque la Cruz Roja tiene 65 filiales en todo el país, entonces las peñas, donde hay una filialidad de la Cruz Roja, tenemos el asesoramiento de la Cruz Roja, y además, algunos yo, como decías vos, bien Gustavo o Héctor, ya lo venimos haciendo esto, las peñas lo vienen haciendo, entonces, algunos ya tienen trabajo con el hospital, con la Secretaría de Salud del municipio, o de la gobernación, o con alguna ONG, así que cada uno tiene su estrategia, su logística, por supuesto, teniendo en cuenta los protocolos que hay que tener en este escenario de pandemia por la entera. Ah, claro, claro. Realmente, debe haber muchas áreas del club que estén trabajando, y estén trabajando bien, a pesar de las dificultades que la pandemia nos ha impuesto, pero nuestra experiencia a lo largo de todo este año, y hablando con muchísimos hinchas y socios de todo el mundo y del interior, el trabajo realizado por el Departamento de Interior y Exterior que preside Carlos Colombo es un orgullo y me hace sentir placenteramente hincha de boca, porque realmente donde hay una necesidad están, donde hay un hincha de boca llegan, me parece que además del volumen que se ha dado a todo con con el tema de los consulados, con el tema de boca internacional, boca sigue enamorando, en el interior también ha habido pero un renacer, una vuelta, ponerle ganas y trabajo a las peñas, me parece que esto es muy importante y hay que destacarlo, porque no pasa no pasa porque sí, pasa porque hay gente que conduce esto y hay gente que trabaja mucho, mucho todos los días, inclusive con pandemia, creo que quería decirlo, esto corre por mi cuenta por supuesto, pero creo que hay que reconocerlo porque no es igual en todos lados, ni es igual sin ponerle esta pasión, este trabajo, estas ganas que se nota del departamento de interior y exterior. Sí, por supuesto, boca también tiene su departamento de inclusión, bueno, yo también estuve colaborando, no sé qué va a ocurrir ahora porque renunció el presidente de la Fundación Boca Social, pero cada departamento de boca tiene también su trabajo social, pero bueno, en este caso yo creo que es importante porque como decías vos, yo creo que las peñas y los consulados son herramientas importantísimas porque son los que aglutinan a los socios a los hinchas y bueno, ahí tenemos una herramienta para la solidaridad más que importante. Vos sabés que ocurren cosas raras, ¿no? Por ejemplo, vos sabés que en el fútbol con Chile tenemos una pica importante y más boca, te acordás de ese partido famoso que nos tiraron los perros y demás, ¿no? Contra Colo-Colo. Contra Colo-Colo. El mono Navarro Montoya se debe acordar bien de ese partido, la otra vez estuvimos en un Zoom con él y se acordaba perfectamente de ese partido. Pero vos sabés que hablábamos con chicos del consulado de Santiago de Chile y les decíamos debe ser bravo en Santiago tener el consulado de Boca, ¿no? Y salir con la camiseta de Boca y juntarse. Y nos decían no, al contrario, a partir de este tipo de acciones que hicieron ellos colaborando con la gente y demás, se transformó Boca que siempre tenía una vieja pica con el fútbol chileno y con Boca particularmente, se transformó en una especie de puente de unidad donde la gente los miraba con otra al contrario, se acercaba y charlaba con ellos y demás, ¿no? Esto es lo que decía yo, Gustavo, de que los colores no dividen pero el fútbol no sube. Es clarísimo. Aparte, Boca es tan respetado en el mundo y en América ni hablar que por este tipo de cosas son solamente por las estrellas que tenemos en el escudo, ¿no? No. Vos sabés que hablábamos, por ejemplo, con el consulado de Milán y el que está a cargo del consulado de Milán es un italiano y le decíamos bueno, ¿y en Italia de qué cuadro son? No, de ninguno, decía. Yo en Italia no, nosotros somos de Boca y es italiano y le decíamos hablás castellano bastante bien. Sí, por Boca aprendí a hablar castellano. Yo siempre digo, ¿no? Porque todos dicen ah, bueno, no hay club como el de uno o no hay chaco. Yo creo que no, yo creo que de verdad la hecha a Boca es, el hincha a Boca somos distintos de verdad. Desde el nacimiento del club y yo lo pongo, por ahí lo veo desde lo teatral, desde lo cinematográfico, pero yo siempre pongo este ejemplo, agarra este ejercicio, cuando estén, cuando nos podamos reunir ahora, qué sé yo, siempre digo, agarren a cuatro o cinco chicos de entre catorce y diecisiete años, veanlo, veanle en la cara, deben tener, o sobrino, o hijos, parientes, nietos, algunos deben tener. Y digo, pensá que cinco pibes como ellos fundaron en un banco de una plaza el club atlético Boca Juniors y fueron a esperar a que entre un barco para ver de qué color le ponían la camiseta con la bandera, es Hollywood, vos tenés que hacer una serie, escribís algo así, y sí, claro, otros no, otros son dos clubes que se juntaron, y saben, una fecha, otra fecha, otro, bueno, una decisión de tal club, no, esto es poético y Boca tiene eso, Boca tiene eso. Vos sabés que eso es una de las características, porque cuando le preguntaban, le preguntábamos, por ejemplo, un ingeniero petrolero cubaití, que hablaba un castellano dificultoso pero entendible, y le preguntábamos cómo un tipo en Cubuay, un tipo en Cubuay se hace hincha de boca, y nos decía, por la hinchada, porque los tipos habían visto la hinchada, la pasión, ¿no? y se habían enganchado con eso. Cuando vos ves la hinchada de boca, no solamente la dosis, sino toda la cancha, que le están por patear un penal en contra, patean el penal, nos hacen el gol, y nunca paramos de gritar, y empezamos a gritar más, no se vio, no se ve en ningún lado eso. Entonces, yo fui en el año 2000, hace 20 años, tres meses antes de la final de Real Madrid-Boca fui a trabajar con un video match, y nos invitan al Bernabéu, yo estaba feliz, imagínense, nunca había salido de Escobar, y de golpe estaba perdiendo, se invitan, fuimos todos, y yo me puse una camiseta de boca a tres meses de la final, faltaban tres meses, yo me puse septiembre, fui, me puse la boca, nosotros cada uno en su camiseta, el Bernabéu es una cosa tremenda, llena, no había una butaca vacía, bueno, gritaban, pum, 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 eeeh, eeeh, empieza el partido, se callaron todos, los únicos 25 marmotas que gritábamos, éramos nosotros, yo que me paraba decía, Mateján, eh, Figo, te voy a ganar con Mateján, decían joda, después te me lo juro a Mateján, Figo, Amargo, te voy a ganar con Mateján, los gallegos nos sacaban fotos, parecíamos, claro, éramos extraterrestres, bueno, eso es lo que hace a muchos, hinchas de boca en el exterior, porque cuando le preguntamos, eh, siempre nos lo relacionan con que, se parece más a un teatro, una cancha, donde alguna gente aplaude, eh, y muy poca pasión, pero Héctor, te voy a contar una, no hace falta que se agrupa, yo tuve la suerte de trabajar en Uruguay, que es un parque que amo, hermoso, en Montevideo, entonces, en el año 97, yo ya tenía un año de videomatch, pero no era tan conocido, popular, famoso, poner el piloto que quiera, entonces, me invita, pero tenés que ser Peñaró, tenés que ser Nacional, tenés que ser Peñaró, tenés que ser, me volvían loco, yo trabajaba en Falta y Reste, una murga muy famosa, sí, claro, la mejor murga, yo soy fanático del carnaval, del carnaval uruguayo, sabés que hablo, buenas llamadas, el director de la murga, es hincha de Wander, entonces, me hizo tanto, me volvió loco, que me hice hincha, simpatizante, yo soy hincha boca, pero me hice, allá simpatizante de Wander, me dieron, tengo carné, de socio honorario, 23 años que soy, socio honorario de Wander, entonces, vamos a ver un partido, rentista Wander, imagínense, de verdad, pero por otro lado, me parecía maravilloso, porque llegué, y había, había hinchabón de gente, de saco y corbata, un señor de como 80 años, con un bastón, que tal, se saludaban, tomando mate, ni tribuna había, donde estaban sentados, en unos bancos así, y había una sola tribuna, detrás del arco, y yo no podía creer, en un momento dado, el devastador me dice, señor, si usted se va a estar parando, todo el partido, no voy a poder ver el fútbol, me voy atrás del arco, donde había, unos pibes más jóvenes, y no, y estaba yo, vamos, límites, vamos, yo estaba con un amigo de Argentina, que se estaba divirtiendo, porque no podía creer, era, era, era una película, estábamos, o sea, esto es el fútbol, la primera división de Uruguay, no lo podía creer, por un lado era increíble, por otro lado era hermoso, porque me decía, hola que tal, si se rodaban entre los hinchas, bueno, me hubiera enamorado, y le digo a uno, que dice, dale, decirle algo al referir, y el tipo, tomó aire y le dijo, así como ella, no seas malo vos, no seas malo vos, o el insulto, de ese rajado, de ese hincha, de Montevío, cuando el fútbol club, yo dije, ya está, me enamoré, me quedo acá, por todos lados, estamos cruzando el río, hay un poco, hay un poco más de pasión, en un nacional Peñarol, pero muy, es muy excepcional, porque el resto baja, absolutamente, no, sí, bueno, lo de Boca, lo de Boca es increíble, igual la pasión, yo fui una libertadora, ese mismo verano, creo que ganó 4 a 1 Peñarol, me invitaron a, yo se me había ido a los Almada, y bueno, dos de los, Sebastián Almada es nacional, pero los otros dos son de Peñarol, vení con Peñarol, vos sos de Boca, tenés que ir con Peñarol, fui, y bueno, empezó el partido, se sentaron todos, y lo único que necesitaban era la barra, pero lo demás, en la tribuna, sentadito, no, nada que ver, nada, hay una asociación, no, Larry, hay una asociación de Boca, Peñarol, Nacional River, no, a mí me parece que es así, no, me asombré por la cantidad de nacional que son de Boca, ah, mirá vos, me asombré, yo pensé que había una, yo pensé siempre de a Peñarol, Boca, Nacional River, no, hay un montón, increíble, ahora, además de, de este Boca Solidario, de esta campaña, de la sangre azul y oro, contanos una cosa que, nadie puede pasar por este programa sin contestar dos preguntas, apenas dos, así que es bastante fácil, la primera es, qué anécdota recordás que, que, que te haya impactado más, en el templo de la bombonera, esa es la primera, y siempre, nunca me olvido de la primera vez, el 5 de marzo del 75, que Boca 2001, la primera vez que fui acá, que me llevó mi papá, mi papá era anti Boca, pero lo volví loco, que, me llevó a mí, un primo mío, Rubén, que era de Boca, y fuimos, 14 años, entrar por primera vez, y me senté, al lado de los bancos suplentes, porque ahora, ahora reabrieron esas plateas, y antes, en esa época, había plateas ahí también, entonces, estar ahí, ver al Piqui Ferrero, a medio metro, a Potente, a García Camona, a Pernilla, ahí, la primera vez, en la cancha Boca, llena, la invidiaje, que lindo, ¿no? Muy bueno, después, si querés, sumarle, estaba la 12, el 3 a 0, de Boca, River, el gol de Diego, y los 2 de Brindisi, y después, que me tocó ir a cubrir, notas para el programa, sí, bueno, o, en el año 2000, yo estaba en relaciones públicas, en el club, y bueno, entrar a la cancha, y, en el entretiempo, y darte una vuelta, y sentir a la tribuna ahí, la cancha llena, es muy lindo. Vos sabés que, le decíamos, en una entrevista que tuvimos con el mono Navarro Montoya, le preguntaban al mono, este, qué era, qué era estar en Boca, qué era ese sueño que él tenía, porque vos sabés que hablábamos de la selección, y que fue una frustración para él, pero dijo, bueno, sí, fue una frustración, pero menor, porque mi objetivo en la vida, era jugar en la primera de Boca, cuando le preguntamos qué era, siempre lo repetía. Los hinchas de Boca, somos hinchas de Boca, y después de la selección. Exacto. Yo soy hinchas de la selección. Yo de la selección. No, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Pero nosotros nos... Es más, le niego, porque yo, cuando yo vengo a la cancha, a ver a la selección, y yo empiezo, dale, ve a este gallina, corre, dale, este porque vos te lo... No, muchachos, de la selección, empecemos con esa estupidez. Y bueno, pero bueno, ese es el ejemplo de lo que es el argentino, lamentablemente. Bueno, pero vos sabés que el mono decía que para él llegar a Boca era estar en el cielo en el sentido de que decía, lo que no se puede describir es que el túnel está abajo y cuando uno sale no ve la cancha, lo que ve es el cielo y escucha, escucha como la tribuna y dice, esa sensación, esa sensación es mágica, es mágica, realmente. Lo de Boca es mágico. Bueno, la segunda pregunta que te cae, que vos me fundó hace rato, tenés que elegir a tres, un podio de tres ídolos máximo de Boca. Imposible. Bien, tenés que hacerlo. Bueno, Román, para mí, Román es el más... Bueno, dale, Román. Para mí. Sí. Por todo, por el pasado, los resultados, lo que ganó, lo que significó. Y después, ¿qué hice yo? No sé, potente, bastante potente para mí, un tipo que no ganó, creo que en ningún campeonato y sin embargo, para mí, un ídolo de pibe. Y después, no, porque, qué sé yo, loco Gatti, para mí, es normal, muchachos. Bueno, vamos a ponerlo a Gatti porque, porque para mí, el jugador no tenía ningún arquero, pero esos tres... No, está bien, vos sabés que casi todo entra en la trivia Palermo, ¿no? Casi todo entra... Está ahí Palermo, no está en la trivia, pero está ahí, qué sé yo. Ahí tenés, porque también, el ídolo, no solamente de mí, personal, sino del club. Tenés que ganar todo, y si tenés que ganar todo, está muy limitado, pero así, ¿cómo no vas a ser ídolo de potente, o del muñeco Maduro? Que la primera vez que lo vi, se me cerró la garganta y no podía hablar. viene Maduro y me dice, eh, Larry, ¿qué haces? Un gusto. Y yo de la emoción no podía hablar. Y viene el carna y me dice, ¿sabés quién es, no? Yo no miro a la garganta y me siento, sí, boludo, no puedo hablar de la emoción. Le di 74 abrazos y 122 besos, la primera vez. Lo vi a Madurga. ¿Vos sabés? Sí, no, no. Antes de la pandemia charlaba con Madurga de los goles en la cancha de River que vi con mi viejo. Claro, eso fue el primer recuerdo de Boca, mío es eso. Yo por radio, ¿eh? Por radio, pero bueno, tener ocho años y Madurga, dos goles en cancha de River y Boca cambió. Y nos explicó que el día ese que Carrizo levanta la mano, él no creía que estaba en offside, ¿eh? Eso no lo explicó, porque todo el mundo dice que Carrizo lo engañó, levantó la mano y entonces le tiró la pelota y sostiene Madurga que no fue así. Que son mitos populares que se quedan. Sí, claro, claro, son los mitos que quedan. Repetimos de nuevo, Larry, entonces el tema de la campaña de donar sangre azul y oro que me pareció por otro lado una maravilla como eslogan, ¿eh? Te digo la verdad, me pareció una pinturita de eslogan. Bueno, hay gente que sabe de eso, en la campaña así del 7 al 11 de diciembre en todas las peñas y consulados de Argentina y el mundo inundemos el mundo de sangre azul y oro es donar sangre y sobre todo ladra al perro. Sobre todo en estos tiempos donde se dificulta, la gente tiene miedo, tira, pero quédense tranquilos aunque en todos lados se basen con todos los protocolos pertinentes como corresponde. Bueno, Larry, te queremos agradecer, sabemos que estás al frente de esto, de la solidaridad en Boca y te queríamos sacar para primero promocionar esto de la donación de sangre que está necesaria en este momento y agradecerte todo lo que estás haciendo por Boca, lo mucho que nos has hecho reír siempre y agradecerte que hayas participado con nosotros. A ustedes, a disposición, pero más lo quiero, muchachos. Buen año. Y la próxima vez en el templo, por favor. La próxima en el templo nos vemos, ¡Sí!